Rosario de las Santas Llagas de nuestro Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Oh Jesús, divino Redentor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Perdón y misericordia, Jesús mío, en los peligros presentes, cúbrenos con tu preciosísima sangre. Amén. Padre eterno, ten misericordia por la sangre de tu querido Hijo. Ten misericordia de nosotros, te suplicamos. Amén. Llaga de los pies Señor mío crucificado, adoro las sagradas llagas de tus pies. Por el olor que en ellas sufriste y por la sangre que derramaste, concédeme la gracia de evitar el pecado y de seguir constantemente hasta el fin de mi vida el camino de las virtudes cristianas. Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Llaga del Sagrado Costado Señor mío crucificado, adoro la llaga de tu sagrado costado, por la sangre y el agua que en ella derramaste, te ruego, enciendas en mi corazón el fuego de tu divino amor y me concedas la gracia de amarte por toda la eternidad. Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Llaga de la mano izquierda. Señor mío crucificado, adoro la llaga sagrada de tu mano izquierda. Por el dolor que en ella sufriste y la sangre que en ella derramaste, te ruego que no me encuentre a tu izquierda con los condenados en el día del juicio final. Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llaves Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llaves Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llaves Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llaves Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llaves Llaga de la mano derecha Señor mío crucificado, adoro la llaga sagrada de tu mano derecha Por el dolor que en ella sufriste y la sangre que en ella derramaste Te ruego que me bendigas y me conduzcas a la vida eterna Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo Para curar las llagas de nuestras almas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas Llaga de la Cabeza Señor mío crucificado, adoro las sagradas llagas de tu santa cabeza Por el dolor que en ella sufriste y la sangre que en ella derramaste Te ruego que me concedas constancia en servirte a ti y a los demás Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo Para curar las llagas de nuestras almas Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas En estos momentos, meditemos los dolores y la pasión de nuestro Señor Jesucristo que sufrió por amor a nosotros Bendito seas Señor, que diste tu vida por nosotros que soportaste tanto dolor por amor Bendito seas Señor, por los méritos de tu pasión y los dolores de tu Santísima Madre la Virgen María Ten piedad de nosotros y del mundo entero Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original seas por siempre bendito y alabado Señor en todo tiempo y lugar por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén